Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos cierre de edición, el encuentro diario con toda la información en esta producción de Canal Visión Sur. Como lo hacemos en cada jornada, empezamos hablando sobre la pandemia de coronavirus para conocer cuál es la situación epidemiológica en la ciudad y en el departamento que lamentablemente va variando permanentemente y en los últimos días con aumento de casos, no solamente en la ciudad, sino también en toda la región. Nuevamente estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Zanco, doctor Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente en contacto. Buenas tardes, un gusto como siempre estar con ustedes. Bueno, efectivamente, los números de casos en nuestra ciudad son variables, también en el departamento. Ayer tuvimos confirmados nueve casos, tuvimos siete altas, o sea, siete recuperados. Tenemos un total de 195 pacientes en total desde que va de la pandemia. Tuvimos casos en el departamento, uno en Godoy y uno en Teóbal. Esto siempre lo decimos que es motivo también de análisis por parte nuestra para ver cómo el resto del departamento se comporta, siendo nosotros siempre hospital de referencia. En cuanto a los internados, tenemos en el hospital, en la zona COVID, o sea, en la roja, tenemos tres pacientes positivos y un paciente que está en espera de un resultado de hisopado. Y persiste una paciente en terapia, pero compensada, esperando el pasaje a la zona de COVID. Y en el sanatorio Rivadavia, tenemos ahí internados cinco pacientes, tres mujeres y dos hombres. Así que, bueno, esa es la situación. Estamos controlados, no tenemos un desborde en cuanto a atención, pero sí seguimos siempre preocupados por la demora que hay todavía en entrega de resultados de hisopado para la confirmación de pacientes que eventualmente están a la espera y en aislamiento. Doctor, ¿cuántos activos hay en este momento en la ciudad? Activos tenemos 52. 52. Doctor, y con relación al testeo que se hizo ayer en el previo CILSA, ¿ya están los resultados? ¿Para cuándo se esperan? Bueno, eso estimamos que pueden tener entre 48 y 72 horas si es que se hacen con esa rapidez. Pero lamentablemente, por ejemplo, yo tengo alguna mamá de pacientes que me siguen consultando y ya lleva 14 días de demora en cuanto al resultado. Todavía no sabe si es positivo o negativo. Pero clínicamente, el seguimiento que le podemos hacer, esta paciente ya está en condiciones de ser rodada de alta porque ha superado los días de cuarentena, los 14 días de cuidado, positivamente desde el punto de vista clínico, que ha recuperado esta paciente su olfato, su gusto, clínicamente se siente bien, sin dolores musculares, sin ningún tipo de secuelas aparentes por la enfermedad, siendo que es una paciente que tiene algunos problemas de base, de tipo alérgico respiratorio. Por suerte es una paciente relativamente joven, lo cual hace que la enfermedad se comportó de una forma de leve a moderada, digamos. Así que bueno, pero ese es el problema que tenemos, la demora en la entrega de los resultados. Lo de ayer, no sé en qué tiempo, sería muy imprudente si les digo para mañana, van a tener todos los resultados. Doctor, con relación al testeo que se hizo ayer en el predio CILSA, muchos vecinos expresaron su preocupación a través de las redes, considerando que los pacientes que fueron a isoparse, de algún modo rompieron el aislamiento, ¿no? Pueden haber ido en auto, pero tal vez gente que no tenía auto fue caminando, con los cuidados lógicos que se les pide, pero no es una forma de, de algún modo, violar el aislamiento, y encima sugerido por la dirección de epidemiología. Y eso es una apreciación acertada. A veces diferimos en los modos y en la forma, pero parecería que el único mecanismo que hubo probable era este. Desconozco cómo lo articularon para hacerlo. Eso no tenemos conocimiento, yo por lo menos particularmente. Y uno lo que espera es que el isopado sea en el lugar donde la gente está haciendo la cuarentena, que es su domicilio, o eventualmente si el paciente consulta, por ejemplo, la área roja del hospital, ahí en ese momento se le puede hacer el isopado e indicar el aislamiento. Tomando todos los recados, es probable, es probable y poco posible, un juego de palabras, probable y posibilidad de que pueda diseminar el virus en esa salida. El tema es que, bien lo de eso usted dice, va en el auto, pero no sé si después que hicieron la extracción del isopado, no se fueron a algún lugar a comprar algo o a hacer un mandadito, ya que estoy de una vueltita. Y eso siempre lo diga. Es muy cuestionado esto. Está bien la observación de la gente y su cuestionamiento. Bueno, son pautas que por ahí no se toman todos los problemas que uno pretendería, ¿no? Claro. Doctor, si bien esta enfermedad se va estudiando permanentemente porque es algo nuevo, entonces hay proyecciones, hay análisis, nada con certeza todavía. Desde mayo uno escucha que va a llegar el pico, todavía no llegó. ¿Se puede, de algún modo, doctor, evaluar esta situación como que estamos llegando al pico o también es incierto eso? Bueno, yo creo que acá hay que hacer dos consideraciones. Tanto Buenos Aires como la capital, que siempre son los que aportan el mayor número de casos, parecería que pese a que siguen teniendo un número de casos importante, están entrando en una tendencia a una cierta estabilidad, entre comillas, con tendencia a mantenerse o a ir bajando poco a poco. El interior, lamentablemente, del país recién empezó con el aumento de casos en los últimos días de agosto y en los primeros días de septiembre. O sea que nuestra inferencia de probabilidad es que quizás hacia mediados de septiembre, por lo menos mi pensamiento, podríamos tener el máximo de casos y a partir de ahí empezó la curva descendente. De todas maneras, esto de cuál es el pico, hay veces incierto decirlo. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando la curva empiece a descender, entonces vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, el pico de Villa fue cuando tuvimos 25 casos. Claro. Probablemente. O no, porque no lo sabemos, porque eso es muy estadístico. Por eso digo que, lamentablemente, todos estos días estamos dando demasiada estadística, demasiados números, y por ahí la gente no sé si les gusta que sigamos de tantos números, pero son más necesarios. Quizás tengamos que poder hacer otras cosas diferentes a no dar números todos los días, ¿no? Claro. Doctor, si bien la vacuna para nuestro país se espera a partir de marzo del año que viene, uno puede suponer, si vamos con una curva en ascenso y tal vez en algún momento llegue el pico, ¿puede suponer que para enero o febrero podramos entrar en una especie de meseta? Es probable, es probable. Y el tema de la vacuna, bueno, la vacuna que íbamos a tener en suerte lanzada desde nuestro país, que es la de Oxford, ha entrado en una etapa de pausa de vacuna, digamos así. O sea que no sabemos ahora tampoco cuánto vamos a poder contar con vacunas. La esperanza que teníamos es que para el fin de año, el primer trimestre del año próximo, la íbamos a tener. Ahora se ha diferido, dado que un paciente de los llamados voluntarios de la vacuna de Oxford tuvo una complicación, esa complicación es de tipo neurológica, que ha hecho aparentemente una mielitis transversa. Entonces está en investigación ese paciente, por qué se complicó, si ha sido dado por la vacuna o hay otra causal que coincidió junto con la aplicación de la vacuna. Y eso va a llevar unas dos o tres semanas de pausa. Y una vez que determinen que no ha sido la vacuna o que la vacuna tiene poca incidencia, probablemente continúen con el desarrollo de la vacuna para la puesta en marcha del envasado de las dosis correspondientes a los viales y la distribución a los distintos países de Latinoamérica para hacer la vacunación. Claro. Doctor, le voy a hacer una consulta, no sé si está al tanto. Estuve leyendo, estuve escuchando que los científicos del CONICET están trabajando desde hace ya tiempo en la creación de una vacuna. Al principio también se hablaba de gente del Malbrán, pero ahora científicos del CONICET aseguran haber creado una vacuna oral, pero que lamentablemente el Estado decidió no producirla por considerar que esto puede demorar mucho tiempo. Sería una pena, ¿no?, si realmente la República Argentina cuenta con esa vacuna que, de acuerdo a lo que dijo usted, científico, ya se había creado con el tema de la gripe A y ahora la han actualizado y ya la han adaptado para el COVID, que daría buen resultado, que también se está probando en Brasil, en Francia, pero que lamentablemente el gobierno argentino decidió no producirla. ¿Sabe algo de esto, doctor? Lo he leído, lo he escuchado. Lo mismo que hay un probador de tratamiento que se ha desarrollado acá del país utilizando un spray nasal como tratamiento específico contra el COVID. Bueno, el tema pasa por lo siguiente. En todo el proyecto de creación de un nuevo medicamento, de una vacuna, se requiere bastante tiempo, se requieren todas fases de investigación que llevan su tiempo. Por ejemplo, acá también se va a empezar a probar la vacuna de origen chino, pero eso, de acuerdo a los protocolos, llevaría un año para completar todas las fases y ese sería un tiempo en que esta vacuna podría ser aprobada. Con esta vacuna que usted dice, Víctor, es muy interesante, si fuera oral, comparándolo y salvando la distancia, como pasó entre la vacuna SAG y la SAVIM. Una era inyectable, que es la SAG, que ahora se ha vuelto a usar por distintos protocolos, y cuando apareció la vacuna SAVIM, nos permitió vacunar mucha mayor cantidad de gente, mucho más rápidamente y es una técnica sencilla. Y eso hizo que la poliomielitis disminuyera en la incidencia que tuvo la SAG por el año 1955, que fue cuando fue la mayor epidemia de poliomielitis que tuvimos en el mundo y en el país. Es decir, la técnica oral hace que sea mucho más fácil, más rápida, y también que el efecto rebaño se produzca mucho más efectivamente con la eliminación por materia fecal de la dosis vacunante. Entonces son beneficios que tienen, pero esos requieren de protocolos de investigación, tiempo, y que probablemente cuando lo han puesto en consideración no han visto que sea todo lo útil para este tipo de proceso de pandemia que vivimos. pasa generalmente en esto, lo mismo pasa con protocolos de tratamiento que se han utilizado para el COVID. Caso típico que el protocolo de Córdoba utilizó el ibuprofeno inhalado. Eso es un protocolo que la gente de Córdoba utilizó para el tratamiento de la enfermedad fibroquística del páncreas y consideraron que esa molécula inhalada en el COVID podía andar muy bien. En algunos lugares dicen que ha dado muy buenos resultados en el tratamiento, pero para saber a ciencia cierta si eso es realmente efectivo, tendríamos que ver en el tiempo cuántos pacientes fueron tratados con eso, pacientes tratados con otros protocolos, y después comparar cuáles fueron los efectos beneficiosos en uno y en otro. Y eso lleva mucho tiempo. Sí, sí. Pasa lo mismo con el tratamiento del plasma. Sí, perdón. Dio, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de elaborar una vacuna para decidir si se hace insectable o se suministra vía oral? Y los efectos para quien recibe la vacuna, ¿son distintos? ¿Cuál es el efecto más rápido? Exacto. Lo que se busca siempre es eficacia, seguridad, buena respuesta inmunológica y la menor cantidad de efectos adversos de la vacuna. Y eso lleva a generar un protocolo de estudio y de desarrollo que pasa por distintas fases. Por eso, ¿qué pasa con la vacuna? Se va haciendo con voluntarios en pequeños grupos, en pequeños números. Y a medida que se va comprobando que la vacuna es inmunogénica, ¿qué significa esto? Que produce una buena cantidad de anticuerpos en el organismo que genera una respuesta contra el virus, en este caso el coronavirus. Segunda etapa, se aumenta el número de pacientes de la primera etapa para ver qué efectos adversos puede haber y se van cuantificando. Y a la tercera etapa es cuando se pone a consideración un gran número de pacientes, ya más amplio, y donde se prueba todo eso. Y después viene el control, cuando se terminan las fases, a futuro, cuál es la duración de los anticuerpos. Porque puede que una vacuna necesite una dosis única y sea de por vida, que necesite un refuerzo en determinado tiempo, o que como se hace con la vacuna antigripal, todos los años tengamos que ponernos la vacuna antigripal. Comparando, se han hecho estudios, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla, que mucha gente se ha puesto cuando va de viaje a algunos lugares, antes era una vacuna que se proponía con refuerzo cada 10 años. Ahora, después de muchos estudios y una gran cantidad de gente vacunada, se comprobó que con una sola dosis da inmunidad de por vida. O sea que son trabajos a largo plazo, no es tan fácil hacerlo. Yo recordando, por ejemplo, cuando tuvimos la epidemia de gripe A en el año 2009, donde nuestro país fue uno de los países que mayor incidencia tuvo de gripe A, tuvimos unos 12.000 casos confirmados de gripe A, y a los cuales se murieron en ese año por gripe A por 800 personas. Una cifra comparada a lo de ahora, nada, digamos. Pero fue también un problema que nos ayudó muchísimo. Y para la gripe A, sobre todo para la cepa H1N1, que es un componente muy particular de la vacuna, ya en enero del año 2010 ya teníamos la vacuna rápidamente y podemos empezar a vacunar. Por eso cuando uno se acuerda del 2009, fue un desafío que tuvimos, que lo manejamos de otra manera que esto, porque fue, si bien importante, no fue de la magnitud de esto y no fue tan generalizado en el mundo. Y tuvimos rápidamente una vacuna que fue eficaz. Bien. Bueno, ojalá que la vacuna que se está probando en la República Argentina u otra pueda salir pronto, ¿no? Que dé los resultados que se esperan y pueda estar al alcance de la humanidad lo antes posible para evitar más muertes. Que esta enfermedad continúe avanzando y generando tanta tristeza, tanta incertidumbre en todo el mundo. Seguro. Yo creo que el punto de corte, como decimos siempre, es la aparición de la vacuna. La vacuna va a ser el punto de inflexión para resolver muchas cosas que tenemos que resolver y la vacuna no es un tema que lo tenga tal gobierno o tal política. Yo creo que la vacuna es de todos y para todos. Por eso, la vacuna debe tener ciertas pautas para que la gente entienda más de lo otro que hablamos de la seguridad eficaz y neurogenicidad. La vacuna tiene que contar de tres fases generales, que se llaman, que tiene que tener un modelo de prioridad justa. ¿Qué significa eso? Tratar de ver que se produzcan con una creación de vacunas muertes lo más prematuras posible, que se disminuyan. ¿Sí? Y que se disminuyan otras consecuencias, como son las secuencias que producen un COVID. ¿Qué pasa con esto? Se deben priorizar los lugares donde tienen mayor incidencia o tasa de muertes por esta determinada enfermedad. Es decir, eso es cómo se van a elegir los lugares donde se comienzan a vacunar. Que haya, que esta vacuna tenga una incidencia sobre la mejora, sobre la economía general, y también en que las gentes disminuyan en cuanto a la posibilidad de enfermedades que se complican con esta patología, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta varias pautas que no son fáciles de entender. A veces a nosotros los médicos también nos cuesta entender, porque a muchos los científicos, los epidemiólogos, todo esto. Y son cosas muy puntuales que ellos manejan. Pero lo que tenemos que hacer es, con una vacuna que sea segura, inmunogénica, que vaya a la mayor cantidad posible de personas del mundo y que se pueda aplicar en el menor tiempo posible para poder terminar con esta pandemia. Claro, ojalá sea así, doctor. Bueno, le agradezco muchísimo estos minutos, como siempre, muy claros en todo lo que nos comenta y nos enseña en cada encuentro. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Yo digo que siempre esto es maravilloso y yo pongo siempre un reconocimiento a los investigadores. que mientras nosotros estamos tratando de informar sobre esto, hay un sinnúmero de investigadores que están encerrados 24, 96 horas trabajando a pleno para darnos la solución a este problema. Maravillosa la gente que trabaja en eso. Grandes héroes anónimos. Tal y cual, están escondidísimos y no nos reconocemos y trabajan a mil por hora. Por eso yo siempre digo una reflexión. Aprovechar los libros que están hechos. Porque hubo mucha gente que trabajó para hacerlo, para investigar, para estudiar. Y nosotros solamente lo que tenemos que hacer es después traducir en beneficio a nuestro paciente lo que otros hicieron con tanto tiempo de investigación y desarrollo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un placer, Víctor. Nos encontramos en cualquier momento. Muy bien. Muchísimas gracias. Escuchamos.